hola chicos qué tal el día vamos a revisar una pequeña recomendación que tengo para ustedes para empezar el año un juego que se llama sky fortress odyssey un runner horizontal de plataformas el cual me llamó mucho la atención por su estética steampunk así que el día vamos a revisar sky fortress odyssey para celulares tanto android como ios el juego pesa alrededor de 2,7 gb lo digo al tiro antes de que lo bajen así que let's go hola chicos qué tal yo soy de la sama y sean todos bienvenidos a de la sama gamer ok chicos volvemos a las andadas este 2024 con las pilas recargadas así que comenzamos con una recomendación de un juego livianito como ya les dije 2,7 gb por lo menos a día de hoy este juego salió alrededor de el 15 noviembre del año 2023 así que está nuevito nuevito para que lo prueben el juego es bastante simple en su mecánica no tan fácil de masterizar al momento de jugar acá como ven como están viendo de fondo este es el gameplay el juego que juega mucho con el tema de las plataformas y los niveles superiores e inferiores tendremos un equipo de cinco personas los cuales podremos ir reclutando para poder mostrar nuestro equipo cada uno de ellos tendrá habilidades distintas y distintas funciones dentro del equipo como por ejemplo tendremos atacantes defensores y curadores también tendremos soporte de distintas formas como por ejemplo algunos que aumentan los ataques o disminuyen las defensas de los enemigos además que contaremos con diferentes estilos de juego más allá del que estamos viendo por ejemplo que es como él esta es la historia principal la que está de fondo de hecho estamos luchando contra un jefe aquí apasionadamente y a punto de perder no mentira pero también contaremos con modo player versus player o pvp como le dice todo el mundo donde tendremos que luchar contra otros personajes otras personas que están jugando dentro de este juego el juego muchas veces como ven también acá tendremos una especie de shooter donde prácticamente tendremos que llevar las balas enemigas la historia del juego es entretenida pero lamentablemente solamente está en idioma inglés de los idiomas entendibles para uno al menos que alguien se va a hablar chino mandarín nariz para hacerle un queque porque en realidad es muy difícil pero en fin como ven las técnicas juegos preciosas el estilo steampunk si te gusta este estilo medio retro futurista que es el estilo steampunk donde mezclan máquinas de tecnología que funcionan a vapor o cosas similares este es tu juego oye a todo esto los diseños de los personajes son súper súper bonitos me gusta mucho la animación tiene una animación al principio del juego que está muy muy bonita y como les dije los diseños de personajes que son preciosos acá les voy a mostrar un poquito también cómo funciona el pvp porque alguien puede decir de él como cómo vamos a pelear contra otra persona corriendo bueno en este caso no es corriendo sino que es saltando con diferentes plataformas tendremos estas plataformas del lado izquierdo que somos nosotros aparte detrás de nosotros está nuestra nave que tiene tres cañones los cuales podremos mejorar a medida que vayamos avanzando en el ranking de el pvp porque con esos puntos podremos ir comprando diferentes cañones para mejorar esto y que tengamos cierta ventaja frente a nuestro enemigo así como ven el pvp tiene bastantes sorpresitas por ahí otro punto muy importante al momento de elegir nuestro equipo es que obviamente tengamos héroes para poder mejorar nuestro desempeño tanto en el pvp como en el pv tanto en el modo uno contra uno como en el modo contra la historia así que por lo tanto tendremos que tirar por personajes así que esta es la parte gacha de este juego y como ven tendremos diferentes banners para hacerlo estos son banners antiguos ya son banners de el año pasado del 2023 que raro se hace decir esto ahora está pero como pueden ver me gusta porque tiene bastante detallitos como por ejemplo que podemos observar cómo es el modo de ataque de cada personaje para saber si tiramos por uno o por otro esto es bastante bueno a la hora de poder elegir por quién tirar porque además vemos su estadística y vemos cómo atacan en vivo con un pequeño vídeo lo cual facilita mucho poder ver cómo va a funcionar nuestro equipo al momento de tener ese personaje si es que tenemos la suerte de que nos llegue a salir y por cierto vamos a ver la animación de el juego cuando tiramos por algún personaje ok junte algunos tickets y vamos a tirar por nuestro primer personaje a ver qué tal nos va hoy que bonita la animación de verdad que me gusta mucho el estilo steampunk oye pero es como la versión interrestre del conca y estar rey y ahí tenemos personas que se llama hank de clase b hermos clase de luan clase b stinger clase c debe ser como la peor clase tiramisú es de marcus ve me imagino que va de la ala s tal vez a puso a puse el de los simpson está cambiado está cambiado lo que hace por el dinero bueno y joana clase a en cuestión mejor pero nada que hacer así es la suerte chicos y así es el gacha de sky for 3 odyssey como ven el juego tiene bastantes cosas por hacer y bastantes actividades como por ejemplo la cabina donde podremos ir mejorando nuestra aeronave con diferentes cabines que tendremos dentro de ella podremos cambiar nuestro personaje cuál va a revisar o va a ser mejor o peor el trabajo dependiendo sus estadísticas y estará al tanto al tanto y a cargo de la nave que nos lleva hacia los diferentes lugares dentro del juego somos unos casa recompensa así que por lo tanto también tendremos que tener nuestra nave ahí a punto y al máximo para todo y cualquier cosa que pase dentro del juego y una de esas cosas por ejemplo es mantener los cañones como ya les conté estos cañones se van ganando con los puntos que uno va ganando en la arena y podremos mejorarlo acá y también ver que podemos comprar más adelante otra cosa que podremos hacer dentro del juego aparte que nos ofrecen muchas cosas por comprar es que podremos interactuar con algunos personajes que nos vayan apareciendo aquí conocer un poquito más su historia y obviamente si queremos saltar esto nos van a dar un poquito de experiencia también y también tendremos mini juegos dentro de el sky for 3 dentro de la fortaleza que tenemos nuestra nave y donde por ejemplo en este juego que se los voy a mostrar ahora con este taladro tendremos que ir perforando las rocas que hay aquí para poder seguir avanzando en esta mina y ir recuperando tesoros que encontremos entre medio estas rocas tendremos que hacer diferentes actividades para tener más taladro y así seguir avanzando por esta mina lo otro que podremos hacer es recorrer el mundo de sky for 3 y tendremos diferentes actividades que hacer en cada una de las escenas también algo agregaron hace muy poquito es el torneo triunfante o el torneo de la copa triunfante perdón ya que es esta parte donde podremos ver o podremos jugar un desafío de una escena que es bastante más difícil de lo normal y tendremos que ir avanzando por diferentes escenarios hasta llegar al más alto que podamos nosotros y con eso obtener algún premio que son cristales normalmente que nos sirven para invocar acá les voy a mostrar los premios que tendremos según la fase que avancemos y tenemos talas hasta la sesión 12 no perdón 15 que es el máximo está bastante difícil llegar hasta ahí así que es ahí se los encargo aparte tendremos otros desafíos por acá algunos que están desbloqueando con la historia tendremos bastantes cosas por hacer tendremos también la exploración de las escenas tendremos historias alternativas donde podremos saber más de nuestros personajes y su historia y también nos darán algunas recompensas por conocer esta historia extra lo bueno que éste tiene la opción de saltarse todo el diálogo si no quieren verlo igual se ganan las recompensas oye otra cosa de la escena es que son tienen bastantes sub escenas por dentro y hay algunas que tienen diferentes misiones como por ejemplo la de acá arribita que salen de lo común son misiones de sigilo creo que no se las puedo mostrar porque ya la pasé a ver déjenme intentar con esta no me deja viste pero son misiones de sigilo donde tendremos que ir avanzando sin que nos detecte ningún enemigo igual es algo que sale de lo común de este tipo de juegos este es el menú donde tendremos nuestros héroes para que lo conozcan también y podremos como ven yo tengo varios varios ya porque tiraba varias veces podemos irlos subiendo de nivel y podremos aumentar sus habilidades a medida que vayamos juntando diferentes ítems para hacerlo aquí podremos las duplicidades o los dupes que se llaman de los personajes nos sirven para también aumentar sus pasivas y todas sus habilidades extras también podremos ver cómo atacan igual como cuando vamos a invocar así que esa es una función que queda tanto para esa parte como para acá también dentro del menú y ver cómo vamos a armar nuestro equipo de mejor manera y de lo último que les voy a hablar va a ser de la cantidad de cosas exageradamente altas que hay para hacer y coleccionar como somos cazadores de tesoro vamos a andar buscando desafíos en cada lugar donde vayamos así que vamos a tener que hacer muchas misiones que son pequeñitas que nos van a dar diferentes recompensas como por ejemplo los cristales de aterin que son los que nos sirven para invocar ya se los comenté y esta es otra forma de obtener de estos cristales estas gemas que son muy valiosas para el juego porque es nuestra moneda de cambio tendremos para ver también mucho arte del juego como aquí por ejemplo que podemos ir revisando los fondos de pantalla a las cuales podríamos pegarle un pantallazo si nos gusta mucho el juego y dejarlas para nuestro celular es un dato que les doy y así podremos disfrutar del arte gratis por así decirlo tendremos un códex donde podremos revisar más allá el lore de todo este mundo de steampunk podremos revisar armas podremos bueno hay un montón de cosas por ver podemos ver la estadística de los enemigos como su estilo de ataque escuchar un poco la música la voy a dejar ahí para que escuchen tiene un montón de discos para escuchar los cuales vamos a ir desbloqueando a medida que vayamos avanzando en la historia aparte tendremos no sé una más 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 cosas por ver de la escena tendremos una librería que vayamos juntando a medida que vayamos sacando cosas en la escena son libros que podemos leer más de la historia de cada personaje y de la ciudad y de todos los acontecimientos que están pasando en el juego así que si te interesa mucho mucho el juego tiene muchas cosas por hacer y actividades por cumplir podremos acá ver los tesoros que hemos recuperado algunos que son más difíciles que otros en fin un chorri montón de cosas por hacer y volver y bueno chicos así llegamos al final de este vídeo espero que hayan disfrutado esta pequeña recomendación de sky fortress odyssey un juego que la verdad que encontré bastante entretenido quería traérselos porque me llamó la atención insisto por su estilo steampunk que personalmente me gusta bastante si te gusta también probablemente vas a disfrutar todos los detalles que tiene el juego la información el logre que tiene adentro tiene un montón de cositas siempre y cuando manejes el inglés no está en español el juego por lo menos a día de hoy no sé si habrán sacado algún parche alguna cosa por ahí puede que lo integren no lo sé el juego lo traje simple y llanamente porque siento que si no lo traigo va a pasar desapercibido por muchos de nosotros porque me lo encontré casualidad en la play store y me llamó la atención insisto por su estética así que aprovecho y se los traigo antes de que desaparezca el radar porque el juego salió el 15 de noviembre y la verdad que he visto ni un vídeo de él nada no hay nadie hablando del juego así que como ustedes saben me gustan la oportunidad de juegos que no son muy conocidos así conocimos guardian tales y es tremenda joya así que sky fortress odyssey no sé si va a llegar a ese nivel pero por lo menos es un juego que bastante entretenido pesa poquito pesa alrededor de 2 gigas 7 se los dije al principio el vídeo se los vuelvo a repetir por si no se dieron cuenta no pide mucho gráficamente está bien la música decente acompaña tiene un modo gacha no sé si será muy pay to win más adelante hasta el momento no donde voy yo pero está bien el juego es entretenido y es lo que al final uno busca cuando baja un juego para el celular que te entretenga un rato y poder disfrutar de un buen juego sin gastar ni uno ahora si quieres gastar esa es tu decisión pero yo te aconsejo de que el juego por lo menos le des una probadita el juego está bastante bien le doy mi venia le digo que si al juego le doy mi dedito para arriba está entretenido y me gustó así que espero que lo disfruten también yo por ahora me despido y nos vemos en el siguiente vídeo se me cuida mucho nos vemos adiós y bye